La bolería le funda a mi abuelo ya en el 76, después sigue mi papá, segunda generación y ahora estoy yo aquí al frente, la tercera generación ya de aquí del negocio y tenemos clientes que vienen ya desde que eran los abuelos, los papás y ahora vienen los hijos también, ahí vamos avanzando las generaciones conforme va pasando. Sí tenemos clientes desde hace muchísimos años, clientes nuevos, es como todo, pero nos hemos mantenido gracias al excelente trabajo que hacemos aquí. Sí, hemos recibido aquí exjugadores, a Lojitos Mesa, Daniel Osorno, el Pato Araujo que era de las chivas, algunos directivos del club también del Atlas, a este, pues así a la rápida, es Daniel Guzmán también, es, quién más, quién más, bueno, de futbolistas, artistas, este, gobernadores, exgobernadores de todo, aquí hemos, hemos tenido. No, ese es el uniforme de trabajo de aquí, de la bolería, tienen que traer su uniforme del Atlas. Emocionados, ilusionados, con ganas de que de verdad ahora sí se haga, que se logre, pues ya llegamos a la final, que se logre el título, esperemos que así, que sí, sí, sí podamos llegar al gane, pues. Yo pienso que sí se abre, sí, sí vamos a trabajar normal, pero, pero sí, claro que sí vamos a festejar en la, en la noche. Aún no sabemos bien dónde, nos estaban diciendo que a lo mejor en la glorieta de los niños héroes ya no, a lo mejor en la estampida, no sé todavía cómo vaya a estar ahí la, esa, esa, esa dinámica, pero sí, claro que vamos a ir a festejar.